Con más de 10 hojas de vida en mano, así llegaron jóvenes y adultos al Palacio Tecleño, donde se realizó la cuarta feria de trabajo por parte de la Alcaldía Municipal y el apoyo de más de 20 empresas privadas. Es una feria de empleo, esta es cuarta vez en este año, digamos más de 30 en los últimos 5 años, y hoy tenemos la participación de 28 empresas en los últimos 5 años, que es desde que nosotros tomamos la Alcaldía, se han proveído más de 3.000 trabajos la cuarta de este año, y el enfoque de esta es la cierre de año, es la temporada navideña. Le hemos hecho con eso para atraer más gente que quiera, el trabajo hay veces de temporada, como decía. Así es, nuestro deseo es poder incluir a todos aquellos jóvenes que acaban de graduarse de su bachillerato o que no han completado sus estudios, pero que necesitan una oportunidad laboral. Entonces nosotros, ya que viene la temporada navideña, que es una temporada en donde se incrementa en sí el comercio en todas las áreas, nosotros intentamos ayudar a darles estas oportunidades de inclusión a todos los jóvenes. Entre los salvadoreños que asistieron a la feria encontramos a Cristian Rodríguez de San Marcos. Desde hace un año no tiene trabajo, pero es optimista de que tarde o temprano lo encontrará. Ahorita porque como está fregado lo del trabajo, entonces hay que andar buscando unas oportunidades, ya que uno necesita un empleo. Ahorita he traído 25 currículos, ya fui a la Matías, ya vine aquí y a ver qué tal, primero Dios salga una oportunidad. En total se ofertaron 500 plazas en todos los rubros. Las autoridades municipales esperan que el próximo año se realicen alrededor de 5 y continuar brindándoles oportunidades de desarrollo a los salvadoreños.